Al director de la Escuela Preparatoria Nº 1 de Tuxtla Gutiérrez, Carlos de Jesús Trujillo, se le salió de control la situación. Tanto docentes como padres de familia lo acusan de ocultar recursos que ingresan y que no se ve reflejado en mejoras en los salones. Para que nos rindiera cuenta de todos los ingresos que entra en la institución, así también como la cuota voluntaria. Hizo caso omiso, hicimos el llamado a todas las instituciones y también vinieron autoridades y nada más nos dijeron que todo está en regla, todo es normal, etc. Y es que las anomalías comienzan desde que el presidente de padres de familia no tiene ningún lazo de unión con la prepa, es más, no tiene ni hijos ahí, únicamente la relación con el director. Que tenemos a un presidente de padres de familia, el presidente de padres de familia, que no funge ni un papel dentro de la institución. ¿Por qué? Porque no tiene ningún hijo. No tiene ningún hijo y de cierta manera nosotros no tenemos ni siquiera, no sabemos qué se hace con los recursos. A esta queja de padres y madres de familia, ahora se suma la voz de los docentes y personal administrativo quienes amenazan con un paro de labores, antirregularidades, con recursos destinados para ellos. Ahora ya no son los padres de familia, también son los administrativos y la docencia. ¿Qué pasa? Ellos tienen miedo a lo que el director los viene amenazando, los viene amelantrando a cada uno de ellos, pero ellos ya se cansaron también y de cierta manera ellos dicen que ya basta. Ya, ya basta. Exactamente, sus recursos de ellos, el director hace mano de ellos. Esto desencadenó un conflicto este lunes 4 de marzo, en el que gente del director violentó a personal de la preparatoria y por el cual ya hay una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Escuela pública, inútil, no estamos en tu casa para que hagas lo que quieras. ¿Oíste? No te suelto. No, me vale un cacahuate. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.